Al lado de esa casa pueden haber enfermos, delicados de salud, pero eso es como gobernador, te compete a ti hermano, como gobernador así, el gobernador tiene toda la potestad de que esa discoteca hasta se cierre, porque ahí entran hasta delincuentes, entran a esa discoteca señorita. Encontró al superfecto y no desaprovechó la oportunidad para cuestionar la escasa fiscalización que se le da a locales nocturnos aledaños a viviendas. Para el vecino, esta situación es aprovechada por los negocios, como las discotecas, para funcionar sin límites de horario y estruendo. Los dueños son mis amigos, es mi amigo, pero no puedo permitir que las autoridades no hagan nada por esa bulla, esa bulla es intolerable, porque al lado de esa casa pueden haber ancianos, pueden haber niños, las dos de la mañana y que no dejen dormir. Y acá yo le invoco al señor gobernador, por favor enfóquelo al señor gobernador, que estamos acá de lado juntos, que él como autoridad y gobernador, él puede intervenir, él puede pedir que eso, bueno si no lo cierran pues, por lo menos que bajen el volumen pues. Ya se tiene una conversación con el señor alcalde y bueno la parte de la policía nacional, el capitán Vela al respecto. La municipalidad tiene que actuar, he pedido que se revise los locales donde están catalogados como discotecas y como bares para ver sus licencias. Y a la vez he pedido al señor John Vargas, al alcalde provincial, que se dé mediante una resolución de alcaldía o acuerdo de consejo que ellos tengan, para que de una vez se indique las horas solamente de fiesta, que solamente debe ser a nivel de provincia, 12 de la noche. 12 de la noche, privar todos los eventos sociales populares con la intención de buscar la mejora del orden, tal vez de seguridad en nuestra provincia de Escope. Entonces, él como gobernador tiene toda la potestad de pedir el apoyo del Ministerio Público y clausurar, así tenga permiso, no puede, no, porque está perturbando la tranquilidad y no, y está esto, además que a esa discoteca entran mocosos. Porque nunca, nunca yo veo como ciudadano que la policía se para allá en la comisaría, perdón, en el local y pide documentos. Nunca lo he visto entrar, pero para eso tiene que entrar con el fiscal, ¿no? Con el fiscal tiene que entrar, porque ellos son las únicas personas que pueden intervenir en los lugares públicos como son esos. Para eso, es importante revisar las ordenanzas actuales y replantearlas si es necesario para corregir lo que actualmente molesta a los vecinos. Se ha conversado, como le dije, con el señor alcalde de poder revisar y ver estos puntos y también normar, porque ellos pueden hacerlo mediante resolución, mediante un acuerdo de consejo y ver tal vez la normativa para que se cumpla, porque la normativa ya está dada. Pero lo que pasa es que hay incumplimiento, ha habido incumplimiento. La policía no puede actuar e ir y cerrar, no puede, no puede clausurar, no es su función, pero la municipalidad la puede hacer. Lo que nosotros tenemos que cuidar es el orden interno dentro de nuestro distrito. El representante del presidente de la República también hizo un llamado a la conciencia de los dueños de los negocios para que puedan tener en cuenta el malestar de los vecinos. Los locales tienen que ajustarse de acuerdo a la norma y para ello, bueno, vamos a tener que de una vez trabajar y actuar. El patrullaje lo hacemos siempre, todas las noches, lo hago igual con la policía, el serenazgo, pero la intención es de buscar y mejorar el orden aquí en nuestro distrito y eso lo vamos a recuperar. Ahora, lo único que queda es esperar y ver las acciones que devendrán de las coordinaciones entre la comuna, su prefectura y Policía Nacional. Gracias por ver el video.